¡Aquídate! Aire, suspiro, suspiro Grande Dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindo Lo importante es que respiro Encieno en lo limpiezado Aire, puro, oxigenado Resco, respiro y suspiro Aire, morencino y pino Y arregada es porque mi madre Puso sus anfeminas Y hasta morirla defiendo Pa' que me la vio de vencer Hice el chai de Villarreal Olegario, buen amigo Así que señores, amigos Muy difícil conservar En la escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tronquizos Dice Chay de Villarreal Mis abuelos y papás Y nietos se sienten más Chay de Villarreal Es un apellido Que se hizo internacional Un ativo en el destierro Mi apellido he registrado En el vino chacaleño Chay de San Cristal plasmado Chacala tiene la historia De nuestros antepasados Por herencia o el destino Y a la aventura lo vamos Como que lo van llamando Las fronteras del país Y el peligro es remolir No ganas el libro morir A Toño lo liberó Y Juana lo secuestró A Balazo de Jiricay A Babu de Lio mató Mal al morio José Reino sátrés Tengo fue Como doscientos brazos Del aire o la noche ¡Vece!